Spice X hace historia. La primera caminata espacial privada es una realidad. Jared y Zagman y Sarah Gillis protagonizaron un hito sin precedentes. A bordo de la cápsula Dragon de SpaceX lograron lo impensable, el primer paseo espacial privado de la historia. Y Zagman ya había hecho historia en 2021 con Inspiration 4, pero esta vez fue más allá, convirtiéndose en el primer civil en caminar en el espacio. Junto a él, Sarah Gillis, ingeniera de SpaceX, rompió barreras al convertirse en la primera mujer en caminar en una misión privada. Además, los astronautas pusieron a prueba nuevos diseños de trajes espaciales, que los protegieron de la radiación y los extremos térmicos. Después de casi una hora en el vacío del espacio, ambos astronautas regresaron a la cápsula con éxito, completando así un paso más hacia la conquista del espacio privado. El futuro de la exploración espacial apenas comienza.